Hola que tal amigos, un gusto saludarlos, el día de hoy nos encontramos en un episodio más en este charlando con El día de hoy tenemos como invitado especial a la amiga Victoria de Todo Limpio Vamos a conocer un poco más acerca de su historia, así que acompáñennos Hola que tal, buenas tardes Checo, me da muchísimo gusto que me hayas invitado a tu nuevo proyecto Estoy muy contenta, me siento muy contenta de estar aquí platicando contigo Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por abrirnos un poquito más el corazón, la historia Y compartirnos lo que es el inicio de este proyecto que es Todo Limpio Cuéntanos, ¿quién es Victoria? Victoria, Victoria es una mujer muy trabajadora, muy honesta, es madre de dos hijos A quien ama y adora, igual soy casada, tengo a mi esposo a quien amo Y pues, ¿qué te puedo decir de mí? Pues que soy muy trabajadora, entonces me gusta el emprendimiento, me gustan... No me gusta quedarme quieta, no me gusta quedarme en un solo lugar Fíjate que es algo que creo yo caracteriza mucho a todos los emprendedores Ser personas sumamente inquietas, gente que tiene siempre una chispa que los hace crear y hacer una cosa, otra Y tener un montón de ideas y es algo que creo yo que los caracteriza a casi todos los emprendedores Pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí en este espacio Y cuéntanos, antes de que iniciara Todo Limpio, ¿a qué se dedicaba Victoria? Bueno, yo estudié la carrera de contabilidad Oye, qué padre Pues antes de empezar con el emprendimiento Yo termino mi carrera de contaduría Pero fíjate que pasó algo... Bueno, son varias cosas, ¿no? O sea, cosas que vives como mujer cuando ya a partir de que tienes hijos Y otra parte cuando tú eres profesionista O sea, cuando tú sales, terminas de tu carrera Tú tienes los planes de, no sé, de que vas a ganar muchísimo De que vas a ser exitoso Y a veces, pues la vida te presenta otras cosas, ¿no? Y también, sobre todo, cuando ya como mujer eres mamá Te surgen dos cosas también de que quieres tiempo para estar con tus hijos Y a la vez también quieres ejercer profesionalmente O sea, son dos cosas que tienes como que ir sobrellevando Y de repente toda esta parte en que estás con tus hijos Y también tienes una profesión y no la estás ejerciendo Llega a ser frustrante, ¿no? Entonces, pues a raíz de unas vivencias que yo empezaba a tener Fue que empiezo con el emprendimiento Oye, primero que nada, felicidades Tienes la carrera en contaduría Así es, soy contadora, contadora pública Muy bien, pues muchísimas felicidades Creo que es algo que se tienen que reconocer Y bueno, cuando terminas la carrera Principalmente en esa etapa Creo que muchos jóvenes recién egresados de una universidad Se entran en este dilema de ¿y ahora qué sigue? Para ese entonces, cuando terminas la carrera ¿Ya estaban los pequeños? No, 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 no Eras todavía soltera Así es, fíjate que ¿En qué empezaste? Bueno, ¿qué pasa cuando terminas la carrera? ¿Cómo te aventuras al mundo laboral? Bueno, es que es un poco amplio, ¿no? Este tema, a mí siempre me ha gustado trabajar, ¿no? Entonces yo desde que estaba estudiando en la universidad Estudiaba, trabajaba Para poder terminar mis estudios, ¿no? Resulta que cuando estaba yo estudiando mi carrera Me acuerdo mucho de un maestro que nos dijo O sea, ustedes estudien Pero vayan pensando en poner algo para ustedes En emprender un negocio O sea, la contaduría como tal No es solamente llevar impuestos Y a ver cuánto le vamos a dar al gobierno, ¿no? O sea, porque al final de cuentas vas a pagar tus impuestos La otra es de que a veces a los empresarios No solamente les interesa sobre los impuestos Sino cómo ganar más, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de este maestro Que nos decía ¿Saben qué? Enfóquense más a las finanzas Enfóquense a cómo sobrellevar O cómo llevar un negocio, ¿no? Y pues se me quedó clavado, ¿no? Este comentario de este maestro Entonces cuando yo termino mi carrera Yo tenía en mente, en mis planes En algún momento futuro, en ese momento Poner un negocio, ¿no? Y siempre fue mi plan de decir No, pues algún día cuando yo me case Tener a mis hijos Pero estar a cargo de ellos Y a la misma vez Tener el control de un negocio O sea, no depender de un jefe Porque depender de un jefe es Lo, no sé, o sea Es complicado, ¿no? Porque realmente Lo que les estás vendiendo a las personas Es tu tiempo Y tu tiempo es muy valioso Tu tiempo es muy valioso Entonces no se lo puedes dar a cualquier persona Entonces cuando tú terminas una carrera Y quieres irte de empleado Pues lo que le estás vendiendo es tu tiempo Entonces dentro de ti siempre existió Esa inquietud Por querer iniciar un negocio Y fíjate que es muy padre, ¿no? Hay maestros Durante toda nuestra vivencia escolar Que uno los lleva siempre presentes Como que hay maestros que Que están ahí en nuestra vida Porque o dejaron una enseñanza O nos ayudaron a formar carácter O cualquier situación Entonces ahora que haces Mención de que un maestro te dice Ustedes tienen que poner un negocio Yo creo que es una gran enseñanza Más allá de lo académico Que te pueda dejar Una institución educativa Que también se te empiece a preparar Para lo que va a ser la vida Así es Y aparte que también dice Mira, algo que Es lo que me decía apenas una tía Me dijo Oye, pero tú tienes tu carrera O sea, ¿qué estás haciendo en tu negocio? ¿No? Fíjate que tenemos Muy mala idea O percepción Sobre que cuando tú termines una carrera Vas a ejercer como tal esa carrera O sea, a veces No nos crian o no nos educan Con la idea de que ¿Sabes qué? Vete a estudiar Para que tú pongas un negocio Para que tú generes empleos Para que tú des empleos No, sino que te dicen Ve a estudiar Para que vayas a trabajar a algún lugar Sí Estudia para que tengas un trabajo Así es Entonces Te digo O sea, a mí Esto me estaba apenas Comentando una tía Y me dice Me rió Porque sí me ocasiona Risa ¿No? Porque yo no está O sea, no está de acuerdo A lo que yo quiero A lo que yo he estado buscando ¿No? Entonces Este Pues te digo Ah, y le decía ¿No? Este Es que desde muy pequeña Me gustaba vender ¿No? Me gustaba el hecho de De irme A vender nopalitos Porque mi abuelita En ese entonces Me crié con mi abuelita Entonces Me decía Hacía tole Hacía pan Este Vendía Sus Limpiaba sus nopalitos Y yo me echaba a venderlos ¿No? Entonces Después Conforme fui creciendo Me acuerdo que Le dije a una señora Oigan Este Hacía quesos La señora Le digo Deme quesos Para que yo vaya a vender Entonces Casa por casa ¿No? Me iba vendiendo los quesos Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado El hecho de De ir y vender Por eso es de que Cuando me preguntan Ahorita Oye Pero ¿Por qué? Siempre Yo creo que nací con eso ¿No? De vender algo No puedo estarme Sin vender nada Me gusta Desde pequeña Empiezas vendiendo Nopales Con la abuela Sí Nopales Pan Gelatina Atole Qué interesante ¿Y cuál fue tu primera experiencia Como tal En algún Trabajo Formal? Pues mira Te decía Que como trabajo formal Fíjate que Desde muy pequeña Digo yo Yo empecé a estudiar A trabajar Por cuestiones Ahí de la vida ¿No? Circunstancias Que no No todos corremos Con algunas No todos nacemos En cuna de oro Mejor dicho Sí Entonces Pues yo Un empleo así Como tal Ya con mi carrera Pues sí estuve trabajando En la Secretaría de Finanzas Después Posteriormente Trabajé en un municipio Ahí tenía un cargo También Este Luego me fui también Al OSFE Al órgano fiscalizador Del estado de Oaxaca Y ahí fue donde Fíjate que Me pasó algo Extraño No sé Me da pena Un poco Decirlo No, no tanto pena Pero Casi no No me gusta Compartirlo Pero esta ocasión Te lo voy a compartir Muchísimas gracias Este Y fíjate que a mí Me despiden ¿No? En En el OSFE Entonces Este Pues yo al principio Yo dije Bueno pero Como por qué no Pues fíjate que hubo Recorte de personal Y van todos Para afuera ¿No? Entonces yo decía Bueno pero Y ahora ¿Qué hago? ¿No? Porque tú estás Tú estás con esta Mecánica de ser empleado Entonces Ya me Para este entonces Pues yo ya tenía Este chip de empleado Es algo bien fuerte Quedarse sin empleo Entonces dije yo ¿Y ahora qué hago? Porque para este entonces Pues yo ya tenía Mi familia Y Este Y Decido En este Pues en esta mala racha ¿No? Que uno llega a pasar Dije ¿Sabes qué? Pues no O sea Empiezo a emprender Este nuevo proyecto Que es todo limpio Este Empecé de abajo Empecé de ceros Lo inicio De hecho lo inicié Allá en En la ciudad de Oaxaca Y ya de la ciudad de Oaxaca Fue que me lo traje para acá Pero Si fue así como que algo Una experiencia muy Bueno ahorita digo He aprendido ¿No? Porque yo digo Bueno al final de cuentas A veces La vida te Te da como unas Señales De que tú no perteneces A ese mundo ¿No? Y uno a veces se aferra A estar ahí De De empleado Y a veces El estar de empleado Tienes una Tienes que sacrificar Lo que te decía Tu tiempo ¿No? Otra Estar a lo que el jefe Te dice Y la tercera Pues es esta parte ¿No? De que tienes que cuidar Tu trabajo De que si me despiden Que si no me O sea Que tengo que llegar puntual Que lo que diga el jefe Que sí Aunque el jefe esté mal Tú tienes que decirle que sí ¿No? Entonces todas estas situaciones Pues sí llegan a estar A ser incómodas En algún momento Porque dices tú O sea No Entonces A mí cuando Cuando me dicen ¿Sabes qué? Pues hay recorte de personal Y pues En toda esta lista Que hay aquí Pues también estás tú Y pues discúlpame Pero ya no Hay una parte Que dices Sí hubo un momento De mi vida En que me enojo En que me enojo ¿No? O sea Me enojo De impotencia Dios Pues nos está yendo bien Y pues bueno Es lo que te puedo Que interesante Que historia Que estando trabajando En gobierno Tiene la parte del despido El desempleo Me imagino Toda la angustia El enojo La hora que voy a hacer Y a raíz de todo eso Surge algo Que el día de hoy Pues es Tu negocio Surge lo que Nos comentas Que es Todo limpio Fíjate que Bueno No sé O sea Ya sí voy a Voy a decir algo Gracias a Dios Me casé con una persona Que es muy movida Mi esposo Es una persona Muy este Igual O sea Muy movido O sea Muy entrón Y esa parte A mí me ha ayudado mucho Me ha servido Porque cuando yo Quiero flaquear Pues él me dice Sabes que no O sea Vamos para arriba ¿No? Y esta parte Es la que a mí me ayudó O sea Cuando te digo yo A mí me despiden Y me dicen O sea Pues échale ganas ¿No? Y luego empieza Lo de la pandemia ¿No? Porque también me pega Lo de la pandemia Pues en estas En esas fechas Y nos Veníamos De hecho Nos venimos aquí A Miahuatlán Precisamente Refugiándonos De toda la pandemia Porque en Oaxaca Se puso muy complicada La situación Este En cuestiones Se tenían que cerrar Los negocios O sea Fue una situación Muy muy este Pues económica Este Emocionalmente Muy muy mala ¿No? Porque te digo O sea Estaban Estaban falleciendo Muchos conocidos Entonces la pandemia Sentíamos que estaba Cada día más cerca De nosotros Y nos venimos Para acá A Miahuatlán A refugiarnos Precisamente De la pandemia Y te repito Mi esposo Es muy Muy trabajador Muy luchón Y me dice ¿Sabes qué? Y ahora ¿Qué hacemos? ¿No? No te miento Mira Llegamos a Miahuatlán Sin nada Nos fuimos Este A traer sandía Fuimos a traer Sandía a la costa Nos Nos pusimos a vender Casa por casa Sandía Traíamos fruta De allá Coco Papaya O sea Todas las frutas Tropicales ¿No? Nos las traíamos Para acá vender Y pues la llevábamos Casa por casa Porque también Se había cerrado La plaza O sea Fue una situación No sé Si a mí nada más Me pasó O muchas personas Estuvimos viviendo Esta situación Y te digo O sea Algo que puedo darle Gracias a Dios Es que He estado de la mano Con mi esposo ¿No? ¿Y qué papel Tan importante Llega a jugar La pareja Sí En la vida De una persona? Entonces cuando logras Hacer un buen equipo Con la pareja Y como comentas Entre los dos Ahí vamos Que vamos a hacer esto El otro Aquello Y entre los dos Van saliendo adelante Así es Entonces Fíjate que Pasó todo esto Empezamos a emprender Así ¿No? A estar vendiendo De casa por casa Cuando Una persona muy Que es la que me ha estado Insistiendo No insistiendo No sé Este Es mi amiga O sea De hecho es mi cuñada Pero es mi amiga O sea Ay no O sea la amo Este Mi cuñada Graciela Ella fue una Una persona Muy este Muy importante En este papel De todo limpio ¿No? De decirme Oye o sea Vamos ¿No? O sea tú Tú no eres así O sea Porque fue un momento Que también Como que me apagué O sea Cuando No sé Te digo O sea Son cosas Se cuentan muchas cosas Sí Se cuentan muchas cosas Emocionalmente ¿Cómo se encontraba En ese entonces Victoria? No O sea Me estaba Te puedo decir Que me estaba yendo muy mal Y este Cuando me dice mi cuñada Oye O sea Vamos ¿No? Tienes tu negocio En Oaxaca ¿Qué estás haciendo? Échale ganas ¿Por qué no lo pones Aquí en mi aguatlán? Y Pues dije Bueno Pues voy a Voy a ver ¿No? Realmente Yo Yo te estoy sincera Yo Yo veía En las personas Aquí en mi aguatlán Este Que Queman mucho el plástico Fíjate O sea Es algo que Que yo veo Y dije Es que crees que Crees que funcione O sea Yo he visto que En muchos casos Queman el plástico Fíjate Y Y este Este concepto Del negocio Es reciclaje Es reciclar Entonces Ahí fue donde dije No yo creo que Que si es necesario Poner un concepto así O sea Poner un concepto así ¿Por qué? Porque Necesitamos Concientizar a las personas De que el plástico No se tiene que quemar Por la contaminación A mí A mí me gusta Mucho cuidar el ambiente O sea Llegar Y el reciclar Cuidar el agua O sea Son muy así De estar Este Sobre todo Tal vez porque Tengo a mis hijos Pequeños Por eso que Les digo No sabes que Cuiden el agua O sea Tengan medido Todo En cuestiones del agua De no contaminen Esto se va Se va a reciclar O hay que darle Otro uso Entonces En esa parte Te digo Fue que Dije Bueno Pues vamos a Vamos a ver Y la persona Que me estuvo También insistiendo Te digo En que No tanto insistiendo Pero si fue Un apoyo También Fue mi cuñada Grace Mi cuñada Graciela Muy bien Fue como la pieza Que empezó a A motivarte Así es No sé Te digo Todos creo que Llegamos a tener Una persona Que te da el empujón Bueno Pues la que me dio El empujón Para ya Ponerme las pilas Fue mi cuñada Grace Que padre Que detrás De todo Está siempre El apoyo De la familia Así es De los seres Más cercanos De las personas Que nos conocen Sí Fíjate que sí Yo la verdad Me siento Muy afortunada Muy agradecida Muy bendecida Por Dios Por la familia Que me ha dado Así es Sí Y el día de hoy Empieza este Este negocio De todo limpio Y lo traes De Oaxaca Lo A través de la pandemia Llegan a Miahuatlán Y ahorita Aquí en Miahuatlán Cómo ha sido El recibimiento Porque Oaxaca Ya Conoces a tu público Ya sabes Cómo es la gente Y Miahuatlán Es un nuevo mercado Es un nuevo reto Como emprendedor Entonces Cómo afrontas O cómo ha sido El recibimiento También De Miahuatlán Hacia el negocio Pues fíjate que O sea Te digo Ahorita que me estás diciendo De cómo Cómo iniciamos Me estoy Estoy recordando Varias Varias anécdotas De cuando inicio Porque pues realmente Inicié de cero Inicié de cero Pero traía una mentalidad Muy grande Creo yo ¿No? Porque mira Es algo chusco Que me pasó Cuéntame Este Pongo Pongo mi negocio No tenía Mucho capital En ese momento Empecé Te vuelvo a repetir Empiezo de cero Entonces no tengo Mucho capital Y llego a poner Este Pues un Este Botellas Pero muy pequeñas ¿No? De a tres litros De a cinco litros O sea Era muy Muy poco Mi capital Que tenía en ese momento Pero el sueño Muy grande Entonces en el letrero En el letrero Que le llego yo a poner Ahí al negocio Le pongo Precio A mayoristas Y tú entrabas A mi negocio Y no tenía Como para ser mayorista O sea Yo ahorita Me acuerdo Y me da risa Porque traía yo el sueño Pero no tenía el capital Sí O sea No tenía yo El recurso Para iniciarlo Así con todo ¿No? Como yo tenía el plan Entonces Este Me acuerdo que llega una clienta Llega una clienta Y me dice Este Ah ¿Se vende desde Mayoreo? Yo sí ¿A partir de cuánto es de Mayoreo? A partir de diez litros Le decía ¿No? Ah Entonces dame Diez litros de champú Para acá Y le digo Chispas Le dije No Nada más tengo siete Y me dice la clienta ¿Cómo? Entonces ¿Cómo está eso Ese de que vas a vender Que vendes de Mayoreo Si ni siquiera tienes Los litros ¿No? Que me estás ofreciendo Y yo Ah Es que apenas Estamos empezando ¿No? Apenas me van a traer mercancía Sí Yo te juro Que cuando se fue la clienta Yo tenía ganas De bajar la cortina Y no volver a abrir nunca O sea Fue así como que el oso de mi vida Él Él dije Dios mío ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago si no tengo? O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Y Pero bueno Te digo Ya al final Pues siempre hay personas ¿No? Hay que te están diciendo Échale ganas O sea Vamos ¿No? Sí Te están levantando Y te digo Ya después Precisamente fue mi cuñada La que me dejaba O sea ¿Cuánto te hace falta? O sea Vamos Te echo la mano Y ahí vamos ¿No? De la mano Entre consejos Entre apoyo Todo Te digo Mi cuñada ha sido Una de las personas Hasta las cuales Lo tengo muy muy agradecida Y así empieza Sí Con precio a mayoristas Precio a mayoristas Y con lo poco que se tenía Y con lo poco Pero con el sueño en grande Así es Yo creo que es una Gran enseñanza Para muchos que están Queriendo iniciar un negocio O que están Iniciando el día de hoy Ya algún negocio Así La actitud Porque si de De todo esto Resaltamos algo Es La actitud Porque dices O sea Sí Tuve ganas De bajar la cortina Y decir Ya Aquí me rindo Pero Algo te hace continuar Sí Sí Y hasta el día de hoy El negocio ha crecido bastante Así es Gracias a Dios Este Pues sí Ahí vamos La verdad es que Las personas Sí lo están Pues lo Lo están recibiendo Muy bien En cuestiones de que Ya Ya cada día más Llegan personas Con sus botellas Y Ya saben ¿No? El concepto de que Tienen que llevar su botella Para el reciclaje ¿No? De Oye Sabes que aquí Sírveme ¿No? Y ese concepto Del reciclaje Es Es buenísimo Yo creo que eso Es algo también Que tenemos que resaltar mucho Sobre todo La conciencia Que a través De un negocio Se puede empezar A A crear A compartir Esta visión De cuidar el medio ambiente De evitar El generar Tanta basura Y que tenemos Por ahí en la casa A veces El botecito Del refresco Que nos tomamos Que un montón De plásticos Así es Entonces todos Esos plásticos En tu local Tienen una segunda Etapa de vida Sí De hecho Fíjate que Bueno Por ejemplo Hay personas Que a veces Llegan a A ir a otro Negocio Y de repente Pues obviamente No iban tal vez A visitar el mío ¿No? Dicen Ah chispas No, no Traje la botella No, no se preocupe Aquí tenemos Les servimos En esa botella Pero son tan agradecidos Las personas De aquí De Miahuatlán Que en la siguiente Vez que van Cuando veo Ya te llevan Un costal De botellas ¿No? De oye Fíjate que Vine a tu negocio Y te traje aquí Mira te guardé Las botellas ¿No? Entonces es padre ¿No? O sea es padre Esa parte también De que las mismas Personas ya van Este Concientizándose Sobre el reciclaje ¿No? De decir Oye ¿Qué hago Con estas botellas Si yo las quemaba Bueno ya no las quemo Ahora mejor voy Ya sé que en otro lado Les van a dar otro uso Entonces han habido Muchísimas personas Que se están uniendo A este proyecto De te llevo Mis botellas Ocupalas Y o sea En alguna otra ocasión Donde yo necesite Producto Y tal vez se me olvidó Llevar mi botella Yo sé que ahí vas a tener ¿No? Oye es Padrísimo Así es Felicidades Por lo que estás haciendo Creo que eso es algo De reconocerse De admiración Porque Pues ya Ya escucharon amigos También si tienen botellas Llevar mi botellas Y aparte de cuestiones De hacienda Pues todo está Al corriente Oye Padrísimo Que interesante Que gusto es charlar contigo Porque Pues nunca te has rendido O sea Sales de la carrera Empiezas Bueno Toda la historia Que nos cuentas Empezar vendiendo Con la abuela Aprendes Y le agarras El gusto a las ventas Terminas una carrera De pronto Viene la etapa Del desempleo Inicias el negocio Viene la pandemia Y el negocio El día de hoy Sigue creciendo Yo siempre he dicho ¿No? Que Dios aprieta Pero no ahorita Entonces Si alguno No sé Alguien Este Con ganas De poner un negocio Que no se rinda O sea Al final de cuentas Tienen que empezar Y con lo que tengan Se tiene que iniciar O sea Yo te digo Tuve una Una mala experiencia También en cuestiones De otro negocio Porque no No siempre Te va a pegar A la primera O sea Siempre Llegas a tener No se dice O no es Perdí Se dice Aprendí ¿No? Porque todo lo que Lo que ha tenido Tu pasado O sea Vas aprendiendo ¿No? ¿En algún momento Tuviste la mala Experiencia De haber cerrado Algún negocio? Si Si Tuve la mala Experiencia De cerrar Un negocio Precisamente Porque pues No Yo quise empezar Con todo Con todo Adquirí una franquicia Y pues Y pues no O sea Perdí Pero te digo El aprendizaje Que me dejó Ahorita Es lo que estoy yo Precisamente Llevando aquí Con el negocio De todo limpio ¿No? ¿Por qué? Porque empiezo De abajo Empiezo a ponerme Ciertas metas Mes con mes Y digo Bueno Que esta vez Pues vamos a meterle Un poquito más De mercancía Ahora el siguiente mes ¿No? Pues vamos a ponerle La publicidad O ahorita otra Una repisa por acá Entonces vas ¿No? Que la computadora Porque todo 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 Emprendedor O sea Sabe que Que tiene Muchísimos gastos Dentro de la empresa O sea No es así como que Dices Wow Wow Ya abrió Y ya le está yendo bien Y de repente Que llega la familia Y O los amigos Y Ah ¿Qué onda vas a invitar? No O sea No No es así O sea Cuesta Cuesta demasiado Y si estás Estás empezando Y yo siempre les he dicho A veces Es feo Y te Te tachan Tal vez hasta de mi esquina Porque dices Ay no manches No me quieres invitar nada No es eso Es que estás empezando Y realmente no hay Para poder dar O sea No Ahorita Si estás iniciando Tienes que concentrarte En tu objetivo ¿No? O sea El objetivo Y Los amigos La familia Te van a tener que disculpar Durante un tiempo Porque pues No vas a poder estar Ni en eventos Ni en Cualquier otras cosas Que te Generen un gasto ¿Por qué? Porque tú estás En tu objetivo Entonces Sí es Es esa parte Que tiene uno Como empresario Pues que cuidar Al principio ¿No? De que O sea No puedes ni O sea Tal vez le puedes hacer Algún descuento ¿No? A la familia Pero no se lo puedes dar ¿Sí me explico? Sí Si todo El esfuerzo La constancia El sacrificio El ser perseverante En un negocio Te ha llevado Hasta lo que es El día de hoy Todo limpio ¿A qué le atribuyes El resultado O el éxito Que has tenido ¿A qué se lo atribuyo? Fíjate que Bueno No sé Pero hay Hay una parte Aquí En esta En esta etapa De mi vida En la que estoy Es que Yo me refugié En el grupo De AA O sea Es este Y ahí Por ejemplo Estos grupos Son de autoayuda O sea No significa Que tienes que ser Bueno No sé si pueda tocar Este tema ¿Seguro? Yo creo que sí Estamos Estamos en confianza Mira Yo Yo entro a estos grupos Y la verdad Me han ayudado muchísimo ¿Por qué? Porque te digo O sea Son grupos De autoayuda De autoayuda Y te Te inculcan O te Te hacen ser Ser más cerca de Dios O sea Te dicen Sabes que tienes que Que lo que tú pidas Tienes que pedírselo a Dios ¿No? Y dejar todo en manos de Dios Entonces cuando yo entro al grupo Entiendo esta parte ¿No? De lo que es la espiritualidad Y Y te digo O sea Yo creo que Este éxito Yo se lo atribuyo A que Dios Ya me dio Lo que tenía que O ya Ya ahora sí Puedo decir que Acepto lo que El premio ¿No? Porque también es otra Otra de las cosas Fíjate Siento que con el Con la franquicia Que yo había adquirido Yo no estaba preparada Para el éxito Por eso no me fue bien Pero también se trata De la mentalidad Que tú llegas a tener Y en lo que es En esta etapa Dije no ¿Sabes qué? Voy con todo Te la tienes que creer Y tienes que aceptar Que también Que sí mereces el éxito Porque a veces Es la mentalidad Que tenemos De que No, no me lo merezco Y por eso es donde Como que parece Que no se te da nada Porque no te sientes Merecedor de nada Y te digo O sea Estos grupos De autoayuda Te sirven Te sirven Porque Los O sea Ahí es como una Una Comunidad Donde Todos Todos ayudan Y A mí me ha servido A mí me ha servido Qué padre Felicidades Por todo Por la visión Que tienes Por tu actitud Por lo que Has crecido Por lo que es Tu familia El día de hoy Te agradezco Muchísimo Muchísimo Que hayas aceptado La invitación La charla Que nos hayas Acompañado En este Charlando Con Abrirnos el corazón Compartirnos Tu historia Y Muchísimas gracias En verdad Muchísimas gracias Al contrario Gracias a ti Gracias a ti Porque Yo creo que Las experiencias Que vamos teniendo Quizás otras personas Se pueden Este Identificar Con lo que Tú estás viviendo Y puede que seas Inspiración Tal vez para otra persona Que quizás Esté empezando ahorita Al contrario Gracias a ti Gracias por todo Lo que nos compartes Amigos Hasta aquí dejamos La charla Del día de hoy Con la Amiga Victoria De Todo Limpio Yo los invito A que vayan A conocer Su local Por si todavía No conocen Su local No lo han visitado Su local Dinos En donde Se encuentra ubicado Está ubicado En carretera Puerto Ángel Kilómetro 100 Colonia La Merced En frente De la Fuente de Eclipse Estamos En frente Ahí Perfecto Pues amigos Ahí pueden pasar A visitarla Y sobre todo Algo que fue Bien interesante De toda esta charla Que si ustedes Tienen botellas Llévenlas Amigos En verdad Más que el hecho De irles a comprar Es Reutilizar Las botellas Generar Este ambiente De reciclaje Y no se olviden También De comentarnos A quien les gustaría Que invitáramos En el próximo Charlando con Muchísimas gracias Fue un gusto Estar contigo El día de hoy Y pues amigos Hasta la próxima Adiós